Hola hola y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Jessy y hoy vamos a preparar esta ricura que son unos deliciosos huevos en tortilla con una mega deliciosa salsa de chorizo y para prepararlo vamos a necesitar harina de maíz así es si tú ya tienes masa obviamente vas a omitir este paso pero en caso de que no mira súper sencillo te traes que harina de maíz en la cantidad que tú quieras lo vamos a poner en un molde amplio para poder batir muy bien y le vamos a añadir agua caliente que tan caliente pues lo que alcance a soportar tu mano y fíjense que esta deliciosa comida yo la conocí en un lugar hermoso llamado chiteje de garabato amealco de bonfil ahí en querétaro sólo que ahí lo hacían mucho más delicioso porque uno tenía que poner desde un día antes que el maíz y así ya ibas al molino al día siguiente súper tempranito a mí al principio me daba miedo porque pensaba que los dedos se me iban a volar en el molino pero al final me di cuenta que no y me volví máster de sacar la masa de el molino y ya después que ponías tu anafre y hacías unas tortillas deliciosas así súper grandes no bien padre y regresando a lo otro vas a dejar de echarle agua hasta que la masa ya esté suave no tiene que estar aguadita sólo suavecita justo como se muestra aquí ya sólo nos prevenimos con la masa de maíz y también unos huevos aquí nada más es que calcules la cantidad que tú y tu familia van a consumir vámonos ya a prepararlas y para esto tengo un comal ya calentando esto está a fuego medio tengo huevos y sal también tengo aquí ya mi prensa y voy a tomar una bolita de masa del el tamaño que tú quieras recuerda que las tortillas las puedes hacer pequeñas o grandes como tú te sientas cómodo y en caso de que tú no cuentes con una prensa como ésta simple y sencillamente pones igual la bolita en medio de dos plásticos en una superficie plana pones encima una tabla de estas de madera para picar y haces presión hacia abajo con tus brazos y vas a tener como resultado una hermosa y perfecta tortilla de maíz estas prensas son súper prácticas estas no van sobre el fuego ni nada así como se muestra aquí en el vídeo así es su uso regularmente y ya para llevarnos la tortilla de aquí miren simplemente como les digo ustedes pueden hacerla más chiquita o más grande pero nada más aquí con la mano sin llevar el plástico al comal porque se nos va a venir quemando entonces que tomas una orilla del plástico lo levantas y justo en el dedo índice es donde va a descansar la tortilla miren les voy a hacer una muestra ya tenemos la tortilla aquí la vamos a deslizar en el comal no la vamos a dejar caer así de golpe porque se le quedan un poco de aire en el centro y se le hacen como chipotitos sólo la deslizamos y la dejamos caer y vamos a regresar a la otra tortilla le vamos a dar la vuelta cuando ya en las orillas se le haya perdido humedad pero no en el centro miren en las orillas aquí ya no tiene humedad y en el centro sí es momento de darle la vuelta y no estoy agarrando directamente el comal simplemente como que deslizo también las manos y con la ayuda de las yemas le doy la vuelta no se vayan a agarrar a darle vuelta y vuelta a las tortillas porque de verdad que no les va a salir la tortilla tiene su tiempo y también tiene su cara es decir el lado de arriba y el lado de abajo si te la pasas dándole vuelta y vuelta a las tortillas es posible que no se te esponje aunque si esté bien cocida las tortillas básicamente llevan dos vueltas la primera cuando las orillas ya perdieron humedad y la segunda es cuando ya la parte de abajo ya está un poquito dorada le das la vuelta haces un poquito de presión y vas a ver que se comienza a elevar o a esponjar mejor dicho y dicen que cuando se te esponja muy bonito y bien quiere decir que tu suegra te quiere mucho bueno yo a mi suegra la quiero verdad y yo casi estoy segura de que ella también a mí y esto es justo lo que necesitamos porque esta tortilla ya esponjada nos va a servir para poderle colocar el huevo dentro solamente con la ayuda de algún cuchillito vamos a hacerle una pequeña abertura miren así como se ve y pondremos el huevo crudo ahí dentro le pondremos también una pizca de sal y nuevamente vamos a colocar la tortilla en el comal para que se hace ya de aquí el tiempo es lo que tú consideres para que el huevo esté listo y la cantidad también es la que tu familia y tú se vayan a comer y te muestro una ya terminada miren así es como luce y sabe súper deliciosa así solita yo lo voy a acompañar con una deliciosa salsa ya puse a cocinar chile y tomate aquí aparte en una sartén pondré un poco de chorizo ranchero ustedes pueden ponerle un poquito de aceite en caso de que su chorizo lo requiera pero hay chorizos que ya no necesitan ponerle más grasa eso sí no hay que dejar de mezclar en ningún momento porque el chorizo es súper delicado y se nos puede quemar también le añadí un poco de cebolla aquí es en la cantidad que tú quieras pero le va a aportar un sabor mega delicioso ya nada más continuamos mezclando para que también la cebolla sea citrone y ya una vez que ya molí el chile y el tomate se lo voy a añadir aquí en dado caso de que tú tengas una salsita que en el refri la puedes súper reciclar y te va a quedar igual o más delicioso obviamente tú puedes acompañarlo con una salsa normal así que hayas hecho en el molcajete o en la licuadora pero esta salsa de chorizo está súper buena súper buena y picocita ya nada más aquí dejamos hervir un minuto más aproximadamente un minuto y medio apagamos y retiramos del fuego y fíjate que esta salsita la puedes acompañar prácticamente que con puro quesito y tortillas y vámonos súper buena ahora sí ya que está lista vamos a acompañar estos deliciosos huevitos en tortilla y mirar unas 2 3 cucharadas la cantidad que tú quieras está recién sacadita de la lumbre entonces está calientito esto miren qué rico cuando quieran venir a monclova yo les preparo también unos huevitos si quieren y miren un café recién hechecito así con el agua bien caliente nombre qué ricura cuéntame en los comentarios si has conocido a alguien que come así o si tú has comido así en algún lugar o incluso qué más le añades a estos huevitos asados en tortilla y es bien padre poder cocinar algo súper delicioso con pocos ingredientes y que además no son tan costosos esto te lo puedes hacer que en el almuerzo en el desayuno o ya en la cena te comes uno dos o los que tú quieras créeme que están súper súper bueno yo aquí la verdad es que me fui como hilo de media me agarré come y come y que a tomar cafecito súper calientito así bien rico y amigos realmente espero que esta receta le sirva que lo saque de un apuro y que si solamente tienes algunos ingredientes en toda la cena sepa resolver algo para preparar una deliciosa comida recuerda que el que tengas a lo mejor un poco presupuesto no quiere decir que vas a comer mal muchísimas gracias por el apoyo que has mostrado hacia mi canal hemos estado creciendo juntos gracias a dios y gracias a ti y yo comí come verdad perdón pero es que estaba súper bueno súper súper bueno y realmente en serio está súper buenísimo tú te puedes echar unos dos o tres o cuatro no sé cuántas tortillas te comas tú con huevito pero están súper deliciosas nos vemos ahora sí prontito en un siguiente vídeo si así dios lo permite bye